El Deportivo Independiente Medellín fue sancionado con derrota por retiro, renuncia y multa por 20 millones de pesos por no presentarse al encuentro por la fecha 19 de la Liga Colombiana 2022 ante Jaguares de Córdoba en el Estadio Jaraguay de Montería. Las directivas del club antioqueño habían solicitado el aplazamiento de dicho partido argumentando razones de seguridad debido a los efectos del paro armado promovido por el Clan del Golfo, pero la Di Mayor no accedió a esta petición señalando que las autoridades locales y los organismos del estado habían garantizado la seguridad para la integridad física de la delegación paisa. El partido se dio por finalizado y la Di Mayor le acaba de conceder los tres puntos a Jaguares de Córdoba. Con esta decisión, el DIN se mantiene en la quinta posición con 31 puntos y Jaguares en el puesto 12 con 24, sin opción de estar en el grupo de los ocho.